La inesperada rebelión de una veintena de parlamentarios oficialistas ocurrida la semana pasada ponen aprietos la presidencia de Xiomara Castro antes incluso de que tenga lugar el próximo día 27, la investidura de la primera mujer que gobernará Honduras. Este martes, que conforme a la ley se instala el nuevo Parlamento hondureño, que integran 128 diputados, tiene como insólito el hecho de tener dos juntas directivas, una oficialista y la otra disidente, por la crisis surgida el pasado 21 de enero en el Partido Libertad y Refundación, coordinado por el expresidente Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro. Entre los principales protagonistas de la crisis también figuran los 44 diputados del gobernante de Partido Nacional, que está por concluir 12 años de mandato, y que votaron el viernes por la Junta Directiva Provisional y el domingo por la En Propiedad, para presidir el Parlamento con Jorge Cálix como presidente. Castro, que ha recibido un importante reconocimiento internacional, no reconoce a la Junta Directiva que encabeza Cálix, porque tenía el compromiso suyo y de libre de que el Parlamento lo presidiría Luis Redondo, diputado del Partido Salvador de Honduras. Redondo fue propuesto como parte de la Alianza de hecho, solo para el nivel electivo presidencial, que en octubre de 2021 acordaron Xiomara Castro y su partido con Salvador Narzalla, para sacar del poder al Partido Nacional. Entre los 50 diputados que obtuvo libre en las elecciones de 2021, aumentó en los últimos días el rechazo a Redondo, por considerar que el poder legislativo es independiente. Los 32 diputados del Libre que apoyan a Castro aducen por su parte que en la elección del viernes se violentaron procedimientos parlamentarios y que los disidentes se habían aliado con los 44 del Partido Nacional. El domingo día de la elección de la Junta en Propiedad del Parlamento, que regirá desde este martes para el periodo 2022-2026, la crisis se empeoró porque los disidentes al frente de Jorge Calix eligieron la suya en un club social en las afueras de Tegucigalpa, mientras que los afines a Xiomara Castro hacían lo mismo en la sede del Legislativo con Luis Redondo como presidente. Calix adujo que no convocaron a la sesión en la sede del Parlamento en Tegucigalpa por una nutrida concentración de militares del Libre, que desde el sábado se concentraron en la planta baja del Legislativo. Castro solo reconoce como titular del Parlamento a Luis Redondo, a quien vino a saludar después de que fue electo en una sesión sin energía eléctrica en el hemiciclo, para reiterarle su apoyo.